Música Aerogran Technology nos presenta el rifle bullpup PCP Vulcan 2 El Vulcan fue introducido hace un par de años y desde entonces pasó a ser un clásico Fabricado en la República Checa, el Vulcan 2 es una mejora de este modelo Con unas diferencias que no hacen más que mejorar el funcionamiento en general de este maravilloso rifle Primero, el rifle es en sí 5 centímetros más largo Eso hace que el cañón que anteriormente era de 450 milímetros ahora tiene 500 milímetros Y el tanque de aire de 260 centímetros cúbicos se agrandó a 290 centímetros cúbicos Segundo, el moderador se mejoró con un diámetro de 32 milímetros Haciéndolo más silencioso que el anterior modelo Pero si se quiere mejorar esto, también trae un hilo para poder poner un silenciador extra Otro cambio es que el riel Picatinny ahora se puede sacar y cambiarlo por uno de 11 milímetros También se mejoró el seguro con una palanca más sólida y más ancha Pero el mejor cambio es el de la palanca de carga Anteriormente era de tipo cerrojo, ahora es una palanca lateral tipo viatlón Mucho más fácil de usar e intercambiable a cualquier lado El gatillo es muy sensible de fábrica y se puede graduar en recorrido y presión Trae un riel inferior tipo Anschuss para poder colocar diferentes accesorios Los cargadores o caserinas están hechos en aluminio y son fáciles de cargar El regulador se mejoró internamente y junto con el tanque más grande Hacen que podamos tener más disparos En calibre 22, un promedio de 80 tiros a 41 J de energía El rifle viene en tres presentaciones Con culata de nogal, culata laminada y polímero negro El peso varía de 3.4 kilos en madera a 3.6 kilos en polímero Los calibres disponibles son 4.5, 5.5, 6.35 y 7.62 milímetros Todos ellos en un cañón de la marca Cheskatsbrojowska Martillado en frío de alta calidad Con 12 estrías en calibre 22 y 8 estrías en calibre 6.35 Garantizando agrupaciones de hasta media pulgada a 50 metros